Esta noche en NTD Noticias, el gran jurado que investiga al expresidente Trump retomó su sesión de trabajo. Mientras tanto, nuevas encuestas nacionales muestran que Trump disfruta de una fuerte ventaja para las primarias republicanas del 2024. Un tiroteo en una escuela de Nashville conmocionó al estado de Tennessee, dejando varios muertos, entre ellos tres niños. Las autoridades ya están investigando las causas del tiroteo. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV. El link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!